Buenas noches, buenas noches, que gusto poderles saludar en vivo y en directo en este domingo Es domingo, todavía es domingo Si señor, así que sensacional que estén por aquí Que esté toda la banda, que se estén juntando todavía Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos Y desde luego a ti que nos estás viendo en Youtube Que nos estás viendo grabados, te platico Que el show se transmite en vivo la noche de jueves La noche de domingo Cuando nos juntamos toda la banda a platicar de lo que ha ocurrido Y por cierto I want to give the thanks to the Academy for this nominee And for sure, especially Thanks to la banda for this Oscar I'm winning this Oscar for the best pandroso men Thank you Se acabó Perfectamente Vámonos ya con los saludos porque está toda la banda Oye, Pablo García, qué onda Con esa foto que mandaste Mandaste, no Bueno, Pablo Pues yo lo único que te digo es para decir algo así hay que tener palabra Y cumplirla Un abrazo mi querido Pablo García Que me invito un abrazo Lino García Buenas noches Buenas noches carnalito y un saludote a todos los de la banda Saludos también para ti Alex Héctor Rodríguez, excelente himno tío Claro, break on truth to the other side Suhey, estás saludando Buenas noches a toda la banda Buenas noches mi niña Qué gusto que estés por acá Evidentemente Iván Music Slides Tío Iván de buenas noches Se acabó la racha negativa Ojalá así sea Vamos a América Oleg Castorena Ah, el Oscar que te ganaste el año pasado No seas desgraciado Oleg Tony Sholo Como que no habría banda en el show Por los premios Oscar Aquí estamos chingados Claro La banda se reúna Nada más que bueno No faltan los güeyes que Pues lo que les encanta nomás es joro Estar jorobando el bastón Denle chance Mike Rose Qué onda tío Cómo estás Saludos, saludos banda Saludos mi querido Mike Ayer estuve en el Blue Stadion Estuve en el juego de la máquina En contra de Toluca Y saben qué Viví algo padrísimo Padrísimo Y le quiero mandar un saludo Muy grande De verdad De verdad Diez de corazón A la banda de La Sangre Azul Fui a visitarlos Fui con la cámara Me metí al corazón de la sangre azul Porque Bueno Se está hablando mucho de racismo En el fútbol mexicano Y también Una forma De racismo Porque racismo es desde luego No respetar las creencias No No respetar las preferencias No respetar la raza Y muchas de esas cosas Entonces también Como parte del racismo A mí se me ocurre Esto es algo que a mí se me ocurre Puede ser El que no respete Tu preferencia futbolística Esa maldita violencia Que nos está Inundando en el fútbol Puede ser racismo O sea Ser intolerante a O sea Como pasa a alguien Que le va a las chivas O trae una playera a las chivas Yo voy y pum Le pego No Eso no se vale Eso no es correcto Bueno Voy a publicar el video esta semana Ayer viví la hermosa Experiencia Y públicamente Quiero saludar A la banda De la sangre azul Me metí al corazón De la sangre azul Me metí con una cámara Grabé todo Y lo primero que dije En medio de todos ellos Es Aquí se vive el fútbol En paz Aquí no hay racismo Estos chavos saben Que soy americanista Y me están recibiendo bien Hubo Nada más Que estrechar la mano Con todos ellos Abrazo Buena onda Lo mismo me pasó Con la perra brava Que también fui a visitarlos Me metí al corazón De la perra brava Y fue exactamente lo mismo Así que Bendito Dios Por este fútbol Que tenemos con la gente Que si quiere fútbol en paz Mi abrazo Y mi cariño Y mis mejores deseos Para la gente De la sangre azul De verdad De todo De todo corazón Así que Ya estarán viendo el video Ahorita recuerde Mike Contigo que le vas a la máquina Que va súper súper bien Antonio Sholo Estuvo re bueno tío Y nos manda Twitter Nos manda La emoción Cuando te enteras Que le ganó Le ganó Puebla Y que Pobre querida Ya está chupando faros Francisco Alonso ¿Qué onda mi Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Rufo? ¿Cómo andas? Bien carnalito Iván Su cara del tío Al ganar el Oscar Wow Él es del Whatever Tomorrow Mi carnalito Olé Castorena ¿Qué show Rufo? ¿Qué show banda? Con una disculpa A Chester Su O sea a su Hey Porque hasta hace media hora Vi el tuit que me envió ayer Frida ¿Qué onda tío? Ya se comió sus níqueras O va a andar tirándole al topo Sí ya me comí mis níqueras Y le voy a tirar al topo De todos modos No Frida Un abrazo como siempre Ya lo sabes Es parte justamente De lo que De lo que acabo de hablar Mi querida Frida Que es justamente La tolerancia ¿No? O sea no solamente A irle a un equipo diferente Sino a tener una opinión diferente Acerca del mismo equipo Y yo te digo a ti Frida Con todo mi cariño Y mi respeto Es tu derecho Como aficionada Defender así A tus jugadores A tus ídolos A tu equipo Es válido Yo de este lado También soy aficionado También Sigo a un equipo Lo quiero Pero Pero También soy periodista Entonces Si algo anda mal Con el América Lo voy a decir A mi opinión A mi opinión Lo voy a decir Entonces no No tiene mucho que ver Con que Quiera o no A la América Tengo una profesión Y la tengo que respetar Precisamente Respetándolo A todos ustedes ¿Sí? Oscar Muñoz Buenas noches Tiene familia ¿Cómo ve al turco? No tiene mouse No bueno Perdón Perdón Eso sí Esa parte Y a ver Que nos dice ahorita Frida Que alaba al turco Y que sus bufandas Y que no sé qué Perdón Pero siendo técnico De la América Decir Que su deseo Es dirigir Al Monterrey Perdón ¿Cómo dices eso? O sea Aquí Que se separen los temas Cualquier técnico Puede Y seguramente Tiene La ilusión De dirigir A un gran equipo Como es rayados Sin discusión Sin discusión Pero Pero No puedes estar sentado En el banquillo De la América Y decir que tu deseo Tu deseo Es dirigir A otro equipo A eso me refiero O sea Monterrey Aparte No es con Monterrey La bronca Vaya ¿Sí? Aquí la bronca Es que O sea No puedes estar tú En una chamba Y decir Ay ¿Cómo me gustaría Chambear en X lugar? Pues No No Iván Ese Atlante Nos dio en la madre En serio A ver Porque Ganó el Atlante Mucho Frida Le pregunta A Oscar ¿Qué declaró? Ya te dije Frida Con todo el gusto del mundo Te lo acabo de decir Anoche Frida Terminando el partido Contra Monterrey En el TEC Declaró Que su deseo Es dirigir A Monterrey Mike Rose Así es tío Fue la mejor Fue a la mejor Porra del mundo Mundial Mi cariño Reitero Mi cariño Y mi respeto Para la sangre azul Así de fácil Así de fácil Son unos señorones Y ayer lo demostraron Son tolerantes Y no son gente violenta Doy fe Porque yo estuve ahí Así de sencillo Lina García Que chingón tío Y eso es un verdadero ejemplo Que el fútbol Se puede vivir Y disfrutar En paz Sin discusión Ni no Ayer salí con una cara De felicidad Del azul Porque de veras Si hubo Hubo Quien me dijo Oye sabes que No, no te vas a meter No hagas eso La gente sabe Que eres americanista Este Te puedes encontrar ahí Entré Hasta el corazón Hasta el corazón Y la banda De la sangre azul Señores Mis respetos De verdad Oleg Castorena Oleg Castorena ¿Cómo no? Mira Eres tú el año pasado No Oleg Es un güey Que se quiere parecer a mí Acustín Lino García Acustín le dice a Lino Saludos primo Lino Oye Sin usted Muy mal Oh que la chinga Que no Oleg Castorena Por cierto Ayer domingo Me enteré Que al papá De un chavo De la porra En la que voy Lo atropellaron Al salir de la azteca No que triste Mi querido Oleg La verdad Que triste Acustín Dice Toda la familia Está bien Acustín Con esas declaraciones Del señor ese Es como para correrlo A la voz de ya Yo diría Lino García Gracias a Dios Primo Todo bien Que bueno Oleg Castorena El sábado pasado Menciona el compa Que fueron americanistas Que salieron ardidos Del estadio Eso sería todavía Peor Mi querido Oleg Toño Sholotío Suplico Imploro Exijo Un par de minutos De su valioso show Para Para Continúa El tiempo que quieras Toño Es tu show Es tu show El show de la banda Es de la banda Es tuyo Es tuyo Así de fácil Ángel Rivera El turco es pecho frío Frida ¿En serio dijo eso? Te digo la verdad Frida Si lo dijo Neta 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 Es serio O sea No Aquí no hay Broma Ni nada En serio Eso no lo creo Más bien los periodistas Como le preguntaron No, 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 no De verdad De verdad Frida Es neto No hay broma Ni nada Sé que ¿Tú no notas al turco Mojamed Un poco apático En el banquillo De la América? Sí Paco Alonso No te calientes Mi rufo No, es que eso es lo que No, no se vale hacer eso Paco No se vale hacer eso Reitero Y subrayo Yo no dudo Yo no dudo Que para cualquier técnico De México Sea un sueño Dirigir al Monterrey Es un equipo grande Con una gran afición Ajá Una de las mejores del país Ahí no hay discusión ¿Sí? Pero no puedes estar En una chamba Y decir Yo quiero chambear Con los del frente Pues vete con los del frente Carmen ¿Qué haces aquí? Toño Xolo Pide Que pegan Xolos Los primos me buleen Y me digan ¿Qué peces con mis perros? A ver Por favor Amigos Amigos todos Te la vas Toño Xolo Está suplicando Que lo buleen Con su equipo Que le carguen calor Que se burlen de él De los Xolos de Tijuana No entiendo por qué Digo A mí me ardería Que me estuvieran Pum 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 Como me la aplicaron Toda la semana pasada Con lo de la derrota Con pum pum Y que todavía Les debo la apuesta A mi estúpido Compadre Jairo Calixto Albarrán Pero Toño Xolo Está pidiendo Que le carguen calor Con su equipo O sea Ya no entendí Oscar Muñoz No es el momento Ni el lugar De decir las cosas Y la neta En lo personal Que se vaya Toño Paredes Ramírez Toño bienvenido No recuerdo Haberte visto Pero Te saludo Bienvenido Dice Toño Paredes Actualmente Como andan las chivas Hasta yo que soy chiva Si veo a un cuate Con la playera Me le voy encima No para nada Toño Para nada Eso no se debe de hacer Violencia jamás Y un abrazo Mi querido Toño No recuerdo No recuerdo haberte leído Bienvenido Dino si es primera vez Que escribes Aquí en el show Bienvenido Y te mando un abrazo Mike Rose Que falta de respeto Lo que hizo el turco Para el América Y cualquier club De acuerdo Para cualquier club Para cualquier club Si tú Tú misma Tú misma Y deberías de buscar La definición de Grupy Porque yo te lo digo Frida Tú no eres Grupy Deberías de buscar La definición de Grupy Tú dijiste Si soy Grupy Y que Y mandaste una foto Que tienes en tu pared Un calendario Del América Deberías de buscar La definición de Grupy Porque no lo eres Frida Grupy es otra cosa Muy fea Este Pero lo que te digo Es que Eh Pues está bien Que trates de defender A sangre y fuego Lo que pasa en América Pero Lo dijo Y como lo está diciendo Oscar Nadie le preguntó Nada Lo sacó así De De su corazón Salió Iván Admítelo Y manda una foto Este equipo Te ha cagado Un chingo De Y ahora Que ya De la tuente No ve a Ricardo Agustín Tío Oye Y con lo del fraude De los dueños Del querétaro Por ende Los dan de baja En teoría Si En teoría Si Pero hasta Que se Se ve Como un hecho Porque ahorita Hasta donde entiendo Y estoy informado Están Investigando Por fraude A la Compañía Oceánica Por Por fraude Con Un grupo Bancario Y otras cosas Que por ahí Vayan a salir Entonces Los están Investigando Apenas En este momento Y en cuanto Se dé un veredicto Así de que Ah Esos weyes Son culpables Entonces Ahí ya se podría Venir la desafiliación Suje No creo Esas declaraciones No creo Esas declaraciones Sean apropiadas Es como si estuvieran Pidiéndoles trabajo Porque no está Gusto en el América Tal vez así Así suena Héctor Rodríguez Tío ¿A quién A quién le ve Más posibilidades De quedar campeón? ¿A México En el Mundial O a Cruz Azul En la Liga? A México En el Mundial No No Pues ahorita Cruz Azul Héctor Sin discusión Hoy Cruz Azul Está para campeón Sin discusión Ayer estuvo Fue el juego Les platico que Ayer estuve En el Blue Stadium Estuvo bastante Feito el juego Lo comenté en Twitter Algunos me decían No Fue un choque de fuerza Así que no 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 Creo que Yo lo dije Incluso Para mí Hubiera sido Maravilloso Un empate a tres O de empate a tres Para arriba Que ganara el que fuera Hubiera sido Un gran partido Pero si estuvo Pedorro el juego El mismo Cardoso Declaró al final Que la más Un saludo Amigo Pepe Cardoso Declaró al final Que Fue un partido Aburrido Así lo dijo Así lo dijo Ajá Eh Pero Hoy Cruz Azul Está para campeón Sin discusión Sin discusión Hoy Hoy Cruz Azul Está para campeón Vamos a ver Cómo llega la Liga Tú lo sabes No sé si Eres cementero Héctor No No veo No sé si eres cementero Héctor Si eres cementero Tú sabes Carnal Que 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 En la liguilla Le pasan cosas Al Cruz Azul Nadie sabe Por qué Pero le pasan Eh Toño Xolo O al menos ¿Qué opinas tú? ¿Qué le pasa a Xolos? ¿Por qué nos dan una? Con todo el gusto del mundo Hermanito Ahorita platicamos de Xolos Eh Iman Claro que sí salió Prima Aquí el reportaje De Record Ahí está A ver Alza Sí Sí Ahí está Mohamed Alza la mano Para dirigir a Rayados Sí Sí Ahí está Ahí está Frida Si puedes defender eso Adelante Frida Entonces sí Soy intolerante Alejandro Granados ¿Ahora vas a bulear al turco Como lo hiciste hace ocho días Con el topo? No Pero es que es todo Digo Por Dios Yo quiero preguntarles A cualquiera de ustedes O sea A los seguidores de la máquina Que ahorita Luis Fernando Otena dijera Mi sueño es dirigir al Morelia ¡No! ¡Claro que no! Jamás lo va a decir Luis Fernando Si eso fuera Digamos Usé a Luis Fernando Como un ejemplo Nada más Y se allá al cantar ¡Saludos! Se equivocaron al dar el Oscar De Mejor Actor He aquí el verdadero ganador El mejor actor ¡Ay no! Se gana a Retour Y dice ahí Mike Rose Bueno Ahí sí estoy de acuerdo Contigo contigo prima Ya sería un escándalo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno Alejandro Granados El turco Pasó cosas buenas Con el Monterrey Y claro que debería No, 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 no Bueno Es que Reitero Alex Aquí no es No El Monterrey No es culpable de nada Ni Ni Se puede juzgar El deseo de Mohamed De dirigir a Este A Monterrey No, no, no Eso no está A discusión Ni a juzgarse Lo que está A discusión Y que no se puede tolerar Es que estés en una chamba Y digas públicamente Que te gustaría trabajar Con los de enfrente ¡Eso no se puede! Ángel Libera Tío, reprobable Lo de Osvaldo Martínez En el aeropuerto Le dijeron sus verdades Y se puso al tú por tú No, bueno Ni hablar Toño Xolo Si veo a alguien De la América Así Sí me le voy encima Ay, cómo no Cómo no Arriba de la América Y es talla rufo Talla rufo Toño Alejandro Granados Y claro Que debería tener Ilusión de ser Entrenador del Monterrey Reitero Ya lo expliqué Mi querido Alex O sea Nadie le puede robar Su ilusión Y ojalá lo consiga Pero no puedes decirlo Cuando estás en otro lugar Chambeando Eso es lo que no se vale Alejandro Granados Ya Iván Respect Típico El Chapo se deja capturar Para al fin conocer En la casa La tortilla No Oleg Castorena Si te dijera todo Lo que me enteré Esta tarde Respecto al partido De la semana pasada Igual de violenta Es la porra De Pumas Ah Sí me llegaron Algunos comentarios Oleg Otra vez Sobre la porra de Pumas Tú has visto Yo lo Lo escribí Incluso ya No hay ningún secreto Le lancé un reto público A Mario Trejo No me lo aceptó Obviamente No me lo aceptó Mario Trejo Ni me lo aceptara jamás ¿Sí? Hice la distinción Muy clara Oleg Muy clara Entre Pseudo aficionados Y los verdaderos Aficionados de Pumas Que merecen todo Mi respeto Y mi cariño Toño Xolo Le dice a Frida Frida ¿Qué tal es Turco Con su nuevo look? Frida Si aquí con el tío Ya parece ventaneando Ja 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 Lino García Qué manchado tío Pero la neta El Cruz Azul anda muy bien Sin duda El Cruz Azul anda muy bien Lo dije claro Isai La empresa investigada por fraude Es Oceanografía Oceánica Se encarga de Regenerar Sí la cagué Perdón Si dije oceánica La cagué Me disculpo Oceanografía Oleg Castellana Como la de la América Por eso ese partido Es el del más alto riesgo Del fútbol mexicano Totalmente de acuerdo contigo Oleg Sin discusión Sin discusión Yo lo dije Ese es el clásico Del miedo El clásico del miedo Porque mucha gente Ya no va a la América Pumas por miedo A lo que te pueda pasar De cualquier equipo De cualquier equipo Pumas a América O sea ya no sabes De que lado te va a llover Ahora bien Tú eres periodista ¿Por qué no lo entrevistas Y le preguntas? Continúa Ahorita te sigo leyendo Alex Acustín Que se relajen los atlantistas Tienen otra chance De seguir en el torneo Mike Rose Se ríe con Frida Jejejeje Y van El Cruz Azul ha ganado juegos Como ayer De churro No es un equipazo La verdad Tío Tranquilo Anda de suerte Nada más Yo creo que ahorita Cruz Azul Es el mejor Perdóname Más allá de los números Como está jugando Cruz Azul es el mejor Alejandro Granados El turco Continúa El turco te va a responder Que él está en América Y se debe al equipo Y que si más adelante Mike Rose Si tiene Si tiene razón Tío El azul ilusiona Pero sabemos que hasta no ver No creer De acuerdo contigo Ernesto Ramírez Ha estado dando Un retuit Alejandro Granados Que en su momento El turco Pudiera manejar A otro equipo Él te respondería Al Monterrey Eso es válido Eso está bien Pero lo que no se vale Reitero Una vez más Que estés en una chamba Y que digas que quieres trabajar En otra Públicamente Si quieres trabajar en otra Vete a la otra Caronal Toño Paredes Saludos mi Rufo Martes y jueves Te escucho cuando Les levantas el rating A Jairo y Mignar No les levantas Somos un grupo De pelafustanes Los cuatro Este Miyagi Jairo Mi querido compadrito Eh Que lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tanto Desde luego Y bueno Pues evidentemente Tu servilleta Ricardo Andrade ¡Ah Ricardo ya apareció! Hoy no los pude acompañar Por problemas personales Pero mándenme un saludo Y hablen bien del potro Que anda con todo Bueno le doy a tu ir Para que le manden un saludo A su primo Ricardo Y yo Saludos Se te Extraña Ahí está Olén Casarena Si José Luis Trejo dijera Quiero dirigir a Cuando menos Yo le tomo la palabra Y que se vaya Nadie debería hacer eso Es una cuestión de ética De respeto Iván Al menos los jugadores Del Veracruz Ya tienen sus teles Que les regaló el Chelis Para disfrutar la liguilla Qué gacho eres Mike Rose Oiga tío ¿Sabe cuál es el récord De puntos del torneo regular? Hasta ahorita no lo No lo recuerdo Mike Para que te engaño No lo recuerdo Frida le dice a Iván Ya lo leí No pasa nada Mohamed tiene cariño Por ese club Pero ahorita su trabajo Es América Dice la nota ¿Qué? No bueno Frida Pues en fin Olé Casarena Hasta yo Ah con lo de la foto Que mandó Toño Cholos Joseph Cruz ¿Qué opina del partido Real Madrid Y el Atlético Del monstruo De Diego Costa Porque no nació En México ¿Por qué no nació En México? No Bueno Mi querido Joseph Tantos jugadores Del Atlético Real Madrid Bueno Creo que difícilmente Se puede hacer un tipo De pronóstico En esos partidos O un análisis Serio En esos partidos Por las enormes diferencias Que hay Que ya hemos hablado Allá en España Hablar del partido Antes Pronóstico O análisis O lo que tú quieras Perdón Hay que refrescarse la garganta Pronóstico O análisis Lo que tú quieras Es muy difícil Porque no hay Una comparación En paridad de fuerzas Lo hemos hablado Muchas veces El análisis Se viene Cuando es El Real Madrid Barcelona Ahí sí Es el clásico Es el pronóstico Son las acuestas En el mundo Porque es un choque De titanes De los dos equipos Con mayor poderío De la Liga Española Pero del otro lado Es noticia Cuando uno de los equipos De abajo Les pega A los de arriba Oscar Muñoz Aquí una para el primo Power Cholos A ver Pide que le hagan bullying Nadie pela a los Cholos No Paco Alonso ¿Qué le dijeron a Osvaldo En el aeropuerto? No supe Acustín Lo del DTS Es no tener respeto Por una institución Mucho menos responsabilidad Sí, de acuerdísimo Frida Dice Él espera algún día Volver a ese club Que espera que no pasen 50 años Que severo es tío No pasa nada Relájese Bueno Frida Ahora yo te la devuelvo a ti Con todo el gusto del mundo Y tú dices Querer a la América Frida Y tú dices Que se respete A la América Frida O sea que cualquiera Venga Y diga que desearía Estar en otro lugar No Frida Mira Así mejor se acabó La polémica Toño Cholo Tío Hay que apoyar Y nos manda una foto Dice Por cada like Que se dona un peso Para la recuperación De este visionario Chido No Laro Pausini Buenos días Bocina Corpina Ventana Manzana Plantana Planta Perritos Tío Lupe Primos Y primas Estamos en tiempo De carnaval Desde luego Mi querido Lalito Subo puras fotos Muy chidas Mi querido Laro Un abrazo Para ti Si no estoy equivocado Es Laura Pausini Te firmó tu CD Ahí está Genial Lalito Felicidades Mi querido Laro Sequel SH ¿Por qué castigar A América Y no a la porra De Pumas? Bueno Porque Este A la porra De Pumas Sería por los Actos vandálicos Y como lo dice Correctamente Oleg O sea La de América Es lo mismo O sea Francisco Alonso Viste el golazo De Carlos Tevez No entiendo Como un jugador De la calidad De él No va a estar En el mundial Iván La seriedad Ante todo Respetar al club Donde estas declaraciones Absurdas A estas alturas Exactamente Frida Es como yo Le tengo cariño A Necaxa Porque quiero a mi ciudad Pero soy águila De corazón No hombre Frida No compares Por Dios Tú no trabajas En Necaxa Ni trabajas En América Si No compares Por Dios Lalo Pausini Una vez Hicimos una investigación De las groupies En el béisbol Conocimos chavas Que dormían En el mismo hotel Del equipo Exactamente Hay que informarse Que es una groupie Este Es otra cosa Frida Tú dijiste Hace 8 días Si soy groupie Y que No Frida Tú no eres groupie Te sugiero Que investigues Lo que es groupie Acustín Tío Rufo Le presento a mi amiga Amiga Quiere saludos Dino Invítala al show Pero La conozco perfecto De hecho me sigue De hecho me sigue Intégrate al Show Edit Adrián Cruz Tío Buenas noches Por fin me pude conectar Saludos a primas Y primos Para mi Mohamed No es director técnico Para el América Creo que le gana El ego Ya lo demostró Frida O usted Cuando lloró Cuando Tigres Fue campeón Y usted dijo Que era un cariño especial Si De acuerdo Frida Yo no trabajo En el América Frida Yo no trabajo En el América Ajá Ni tú trabajas En el América Ni en el Caxa Si No comemos de ahí Como Mohamed Come de la América Y dice que desea Estar en Monterrey Frida Por Dios Son cosas diferentes No se trata De discutir Solo por discutir Hablemos de food No Héctor Rodríguez Soy americanista Tío Con familia Cruz Azulina Y me da pena Que mis sobrinos No mayores de 15 años No lo han visto campeón Ja 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 No Si falta un rato Ángel Rivera Si hay algo Que ahora Les respeto Al ritual del caos Es prohibir Las riñas Contra visitantes E incluso Contra la monu Y lo han cumplido Que buena idea Ángel ¿Sabes qué Ángel? ¿Sabes qué acabas de hacer? Y además Los del ritual del caos A los del ritual del caos Que les mando un abrazo También en mis carnet Si somos americanistas A los del ritual del caos Les digo Que incluso Han estado organizando En fechas muy especiales Por ejemplo En diciembre Organizaron una colecta De abrigos Sábanas Para repartirlo Entre gente necesitada Este Juguetes En épocas especiales Para los chavos Todo eso Y él ¿Sabes qué Ángel? Esto que me acabas de decir Esto que me acabas de decir Va a ser motivo Para un reportaje Gracias por esto Que me acabas de decir Ángel Voy a ir a ver A mis cuates Del ritual del caos Para esto Esto que me acabas de decir Y se haya alcantara Esta es la Selfie Más famosa De la historia En Twitter Bueno Esta es la versión Con Cristian Castro Frida Le dice a Iván Pero primo Tienes que desmenuzar La información No creas todo Lo que lees Las palabras Pueden cambiar La intención No bueno En fin Ya 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 nada Se trata de Mike Rose Lo del turco Es igual a que dijera Tengo a mi vieja Pero me gusta Esa de allá Exacto Mike Todos lo entendimos Todos Ole Castorena Aunque sean aficionados Y no necesariamente Pseudo aficionados Hay demasiada aversión Entre las dos aficiones Incluso más que En el tal clásico Regio O Tapatío Parece que sí Parece que sí Ole Mike Rose Tío No se nos Desmadre No se nos Desmadre El Gio Y ahora ¿Quién podrá salvarnos? Ojalá que esté bien Gio Porque Sí parece que La La este La lesión va a estar Medio pesadita Alejandro Renados Una pregunta Canalito ¿El Querétaro Y Chiapas Pueden descender Por problemas legales? No No, 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 no Atención Es muy diferente Una cosa es descender Y otra cosa es Ser desafiliado Ser desafiliado Eso es muy Muy, muy, muy Muy diferente Entonces aquí sí Creo que no tendría Absolutamente Nada que ver Con este Con Con lo que sería La cuestión del Atlante Veracruz Atlas Todo eso Perdón No para nada Para nada Para nada Este, aquí en realidad Es este Ser desafiliado O sea ya no existe Como hicieron ya Con el mismo Querétaro Como hicieron ya Con el Irapuato Híjole Y no me acuerdo Pero creo que también Al Celaya Los desafiliaron Justamente por Este Bueno Cuestiones de sus Propietarios Entonces aquí en el caso Del Querétaro Pues lo desafiliarían No descendería O sea Deja de existir El Querétaro Si esto ocurre Toño Xolo Dice Gracias primo Al menos tú Si me hiciste caso Que no No que Tío Me ignora No No Mira No te No te ignoro Toño Ni de broma Y además Allá en Tijuana Deja de decirte gente Que quiero muchísimo Me tocó La fortuna De estar en Tijuana Varias ocasiones Yendo a ver al equipo Ahí en el Cholo Stadion También El gusto De 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 Estar la noche Que Que Tijuana Se Se coronó campeón Ahí en la bombonera Con el Con Con todo el equipo Estuve en el vestidor Fui el único reportero En el vestidor del equipo Me bañaron Esos malandros A quienes los quiero tanto No 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 Pero claro que hablamos De Cholos Toño Y ahorita Platicamos de Cholos Con todo el gusto Del mundo Que lo han ido desgraciando Precisamente A raíz de Fíjate Que curioso A raíz de la salida De Mohamed Alejandro Hernados Si es así Dile a Ricardo Que ya no sufra Por Si es así Perdón Si es así Dile a Ricardo Que ya no sufra Por su atlante No van a descender Frida Definitivo El tío No se comió Sus sneakers Ja 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 Buena vibra Tío Igual buena vibra Para ti Frida Desde luego Oscar Muñoz Que opina De esto Tío Y nos manda una foto Atentamente La afición azul crema Nos quitaste la mística ofensiva Pierdes tres partidos seguidos Trajiste una defensa A un Un defensa recién operado Dices que quieres dirigir A Monterrey Turco Si tienes dignidad Vete de este club Te quedó grande Pues ahí está Ahí está Estoy de acuerdo Oscar Ricardo Andrade Saludos a todos Se les quiere a cada uno De la banda Un abrazo a todos Le doy retweet Para que le manden un saludo A su primo Ricardo Que dice que tiene Un problema personal Adelante mi querido Ricardo Con lo que sea Vas a salir adelante Y manden un saludo Mánden un saludo A Ricardo por favor Alejandro López Frida No vamos a poder Hacer cambiar al tío Mejor ya no le sigas Hugo López Ahora si pone su nombre Hugo Hugo López ¿Cuál sería tu alineación Ideal para el mundial? ¿Qué te parece Si ahorita la manejamos Con la lista en mano? Frida Buenas noches banda Lalo Pausini Si tío Soy fan de Laura Pausini Estuve 10 horas Formado por su autógrafo Y hablar un segundo Con ella fue genial Que bueno mi querido Lalito Un abrazo para ti Que alegría Que alegría Yo sé lo que es A mí me ha tocado estar con Así de grandes ídolos De esperarlos Y cuando los Mike Rose Uy se va la prima Amador Rodríguez Tío ¿Usted quién cree que serán Los porteros de la selección En el mundial? Yo creo que solamente está Solamente está Para la titularidad Yo solamente veo la pelea Entre Ochoa Y Corona Nadie más Lino García Definitivamente Frida no es una grupia Aquí la definición Si está muy larga No la No la leo completa Lino Yo sé lo que es una grupia La definición que nos manda Lino Y es de Wikipedia O Wikipedia Como le quieran decir En el sentido estricto de la palabra Es una persona que busca Intimidad emocional y sexual Con un músico famoso Sin embargo este término También se aplica A una joven admiradora De un determinado cantante O grupo musical A los que sigue incondicionalmente Este concepto está relacionado Con el de fan Gruppy Deriva de grupo En referencia De un grupo musical Pero la palabra También es utilizada En sentido más general Especialmente En el lenguaje coloquial En este sentido El término Gruppy Que son chicas Que se acuestan Con índolos Musicales Y luego se jactan De esto En reuniones Con sus amistades Lina Lina Frida La semana pasada Tú tuiteaste Sí, sí soy grupi ¿Y qué? Investiga Que es grupi Alejandro Granados No te vayas Frida Frida No aquí ando Ja, ja, ja Primo Va bien su azul Toño Xolo Frida No te vayas Lina García Y le digo En el buen sentido Y con todo respeto Así que Frida Tú no eres grupi Exactamente Pero también puso La semana pasada En Twitter Y ahí está su Twitter Sí soy grupi ¿Y qué? Oscar Muñoz Para el primo Ricardo Y manda una foto Ganan tres puntos Rumbo al no descenso Atlas también Sugei le dice a Frida Pero no te vayas Cada quien tiene su opinión Y la respetamos Exacto Aquí se respetan Las opiniones de todos Y se lee en textual Los Los tweets De todos De todos A Justín Le dice al uno Mis amigos Creo que esa chica Frida Está fuera de contexto Defiende lo indefendible Ustedes juzguen Edith Aquí andamos A veces me llena el sueño Pero hoy me eché mi café Para aguantar saludos Mi querido Edith Un beso para ti Qué bueno que estás Edith Sí, claro que sí De A ver Dime Dime si Cómo Estoy Porque como están pegaditos ¿Eres de la mono O eres de Bueno El ritual está arriba La mono De cuál eres Edith Sí, digo Desde luego que la Todas las ocasiones Que he visitado A la mono Y a la que está ahí Junto se me frita el nombre El ritual es la que está arriba Ahorita nos dice Edith Y van Por borracho Y nos manda una foto Cuéntame Qué te pasa niñito El viejo no me quiere llevar A Brasil por borracho Acustín Le dice Alino Primo Buenas noches Vamos ya Que la desvelada Sea muy divertida Saludos a todos Abrazo a mi querido Acustín Que todo esté bien Isaí No fue al colibrí Al que desafiliaron También hace unos años También lo desafiliaron Y van Quiquín Fonseca Todo un crack A ver Dice Quiquín Fonseca Jugó en el Benfica Salvó a Tigres del Descenso Es ídolo De Andrea Pirlo Hizo anuncios de Maseca Salió en la portada Del FIFA 2007 Messi No jugó en Benfica No salvador No Iván Qué foto tan estúpida Vanda Acustín Yo lo dije Desde antes Que firmar el contrato Ese tipo Simplemente quiere dinero Y no más Si se refiere al turco Acustín Buenas noches A toda la banda Y buen inicio de semana Un abrazo Acustín Que Dios te bendiga Y que tengas una semana Sensacional Ole Casorena Le dice a Ricardo 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 La porra te saluda A tu 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 Que desgraciado No la neta No me acuerdo Si me han preguntado Así de que Que otro se hospeda La América Y eso Pero este Pa que te miento Que me acuerdo De ti Canalito No me acuerdo Pero ojalá La próxima vez que nos veamos Me recuerdas Yo me digas Yo soy Hugo López Estaría muy chido Toño Xolo Corte tío Ya lo prometió Y aquí nos manda foto A huevo Al fin el tío Habla A ver Ángel Rivera Tío Me critican Por apoyar a Ochoa Porque salió De la América Pero ojo Apoyo a Javier Hernández Y sabemos De donde salió Claro Claro El chichero Es un gran jugador Que pasa Por un momento Terrible Eso no se dice Disculpe Y el hecho De que venga De Chivas O sea Eso no tiene nada que ver Como para pensar En el aporte Que puede hacer Para la selección mexicana O dígame a alguien En el mundial de Sudáfrica Cuando le hizo el gol A Francia Alguien no gritó Su güey Y dijo No porque ese güey Es de Chivas No Todos gritamos el gol Todos lo vivimos Y todos lo gozamos Mike Rose Sale tío Buen día Buen día banda Ching Chingona semana Saludos Buena vida Un abrazo Mi querido Mike Que Dios te bendiga Felicidades por tu máquina Que la lleva Y Ole Casorena Te das cuenta Que yo le tiro a Pumas Cuando va mal Y cuando va bien Casi no hablo Lo bueno Me lo reservo Y critico a mi equipo Si Si Ole Has aquí Has aquí criticado Muchísimas ocasiones Todo el torneo anterior Que Pumas Anduvo de lágrima Lo criticaste Hablaste de cada uno De los jugadores Si, si, si Claro Lo chido Lo chido Es hablar de foot Lo chido Es este Es polemizar de foot Poder analizar A un jugador Poder analizar Las actitudes Todo eso No decir Mi equipo es al mejor No más Porque si No Alejandro En mi foto Y dije Eso Pero na No pasa nada Ole Casorena Traducción De las palabras De Rufo Es uno de tantos Que hacen las mismas Preguntas Sobre el América Frida Le dice a Lino Te veo el próximo sábado Acá en Aguas Te comunicas Oscar Muñoz Ahí le hablan Abela tío Ja 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 Lalo También Kikín Hizo campeón Al Cruz Azul Algo que solo había logrado Antes Ángel Comiso Chinga El Kikín Hizo campeón Al Cruz Azul O sea Perdiendo con el Atlante Te refieres En Cancún Oscar Muñoz Ahí le hablan Abela tío Ahora si mandaste la foto Oscar Felicitan Felicítenme Puto Hoy es mi cumple No es el momento Ja 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 Gran foto Oscarín Edith Medina Soy de la Monu Por supuesto Y la de al lado Ah El Disturbio Claro El Disturbio Y la de arriba El Ritual Gracias por los saludos Claro que si Mi querido Un saludo para ti Un abrazo Sabes que se te quiere Y desde luego A mis carnalitos De la Monu Besos Y abrazos A mis grandes carnalitos Voy a verlos Hace mucho No voy A la Monu Por cierto Hugo López Queremos que eres de Europa Michoacán Carnal Ole Casarán Le dice a Frida Y ese arroz Ya se coció Esa gelatina Ya cuajó Así parece Frida Hablando de Comiso Hay rumores De que llega A Morelia Yo feliz Me encanta Que bueno Que bueno No Comiso como técnico Ha hecho buen trabajo La verdad Trajo muy bien A Querétaro Habría que recordar eso Trajo muy bien A Querétaro La verdad Lalo ¿Quién jugando Para Atlanta Hizo campana de presión? Si Claro Es lo que termine Diciéndote Mi querido Lalito Así que bueno Ahí van Ahí van Ahí van Y van Y a la porra Familiar No va Tío He visto una porra De la América Familiar Que se pone A un costado Del Freedom Si no estoy equivocado Me parece Que ahí hay Una porra familiar De la América Pero este Luego son muy poquitos No se juntan Muchos Déjenme echarme Un drink Luego son muy poquitos Pero si voy a verlos Y estaría chido ¿Sabes qué? Ir a verlos De que son una porra Tradicional Diego Arturo Vera Dice ¡Que lo corran! Exacto 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 Acerca del Tú como Jamen Un americanista De verdad Un americanista De verdad Jamás aceptaría Una declaración Así Tan fácil Tan fácil Como eso Como ningún jefe Imagínense Que ustedes Están en su chamba Donde chambén Y tú Y tú dices Públicamente A mí me gustaría Trabajar Con los de enfrente Y te oye tu jefe Te va a tomar del brazo Y te va a decir Güey Vas eh La puerta ahí está Yo te labro Yo te llevo Vas Ahorita Por Dios O sea Please Oleca Sorena Ya hablemos De cholos Digo Ok Va A petición De nuestro Nuestro compañero Toño Cholo Vamos a hablar De cholos Digo De cholos Eh A ver Jesús Más bien En la América Le quedó Chico El que me albure Es J ¡Aaah! ¿Qué pasó Chucho? Oscar Muñoz La máquina En la final Tío A ver Cruz Azul Bueno A ver Vamos a hablar De cholos Un momento Vamos a ver La información Completa De De cholos Vamos a ver Cómo van Aquí está Si no me equivoco Si no me equivoco A ver Aquí Esperamos Sus comentarios De cholos Gabo Revueltas ¿No será Que el turco Solo está Cuidándole La chamba Al piojo Para cuando Termine El mundial Pues no se Vale Iván Es como si Trabajaras En Televisa Y quieres hacer Una telenovela En Azteca Si te mandan Derechito Para allá De acuerdo Luis Emilio Tío Saludos Desde Monterrey El tema De Mohamed Creo que lo están Obligando a seguir Jugando como el piojo Un sistema Que no maneja Un abrazo Mi querido Luis Emilio Hace mucho Que no te No te reportabas ¿Sabes qué Luis Emilio? ¿Sabes qué Creo yo? O sea No puedes llegar Haciéndote Papas fritas A componer Lo que sí sirve Y lo que funciona Y a querer Imponer nada más Por ideas Este Que tú digas Quiero que sea así Oye campeón Espérate Estás llegando A un lugar En donde todo funciona Perfecto No tienes que moverle No tienes que moverle Nada wey Déjalos jugar Ole Casorena Solo sé Hablando de cholos Solo sé Que es el perro mexicano Que era venerado Por los mexicas Era aquí En el camino A mi clase Y según sabe Delicioso Que guayero Ole Luis Emilio Desde la forma De vestir Ya le están Imponiendo Algo Algo Que no Maneja Eso puede ser Pero entonces No aceptas La chamba Luis Estoy de acuerdo Contigo Pero entonces Si es así Sabes que No aceptas La chamba Dice No yo no soy Para venir a este lugar Con todo lo que hacen Y me van a imponer Chingaderas No quiero Ya Lalo Pausini Que es cholos Ya no sean groseros Snoopy Sniper Dice Que los americanistas No saben escribir Faltas de ortografía Como Fouls De impotencia Cuando van Perdiendo No seas gacho Snoopy Ya Ahí va Ahí les va Cholos En la jornada 1 Empató a 0 Con el Atlas Mal Y empató en Jalisco Mal Cholos debió haber aprovechado Cuando Atlas Estaba del carajo O sea Inició Terrible el Atlas Y Cholos lo aprovechó Jornada 2 Le gana 1-0 A la América Mal Por ganarle a la América Son chingaderos No no es cierto No a ver Ahí estaba bien Cholos Después pierde Con Pachuca 2-1 Le gana En Morelia 1-0 En Tijuana Viene a Seú Y Pumas Lo golea 3-0 Otra vez En Tijuana Le gana 2-1 A Monterrey Con Santos En la Comarca Pierde 3-2 Pierde 3-0 Con Chiapas Como si lo que les hubiera Cansado es el viaje Con Veracruz Empata 1 En su último partido Sinceramente Toño Mira Yo creo que se rompió Una mística Muy importante Después del título De Cholos O sea Fue el título Y luego Un torneo más En el que dirigió Mohamed Mohamed de hecho A ver Vamos por partes Ahora que conocemos Más al personaje Mohamed cuando sale Desde Cholos Dice públicamente Y a mi me lo dijo Hasta fuera de micrófonos Que se iba de Cholos Por querer estar Con su familia En la Argentina Y eso es algo Bien respetable La verdad Es algo que se respeta Mucho Pero fue lo que dijo Mohamed Que se iba Por querer estar En su familia Con su familia En la Argentina Y este Y la verdad que Era la única Razón aceptada Porque Mohamed Estaba perfecto En Tijuana O sea Con Cholos Era el rey Dirigía perfecto El equipo Era una maravilla Verlo jugar A mi me tocó Ir a verlo allá Al Cholos Estadion Varias veces Allí en Tijuana Los vi cuando salieron Campeones Como le dieron la vuelta Al Toluca En la bombonera Perfecto Perfecto Y este Y resulta que Se rompió ese matrimonio Después trajeron De verdad A un temegro Ay no No voy a decir Ni el nombre Lo juro que no Lo juro que no Pero que nomás Desgració al equipo Nomás desgració Al equipo Separó gente Separó a un tipo Toño Cholo Yo te lo quiero decir Esto O sea Conozco tanto a Cholos Como conozco a Joshua Abrego Si El símbolo de Cholos El hombre que vino Con Cholos Desde las divisiones Inferiores Luchando con el equipo Para llegar a la primera división Y lo mandaron al carajo Eso Toño Eso Es el ejemplo De lo que le pasa A Cholos Hoy Le dieron en la madre Al equipo Lo pusieron en manos De gente que no tiene Ni idea Ni idea Nada más Desgraciaron a Cholos Si Para mí Eso es lo que ha pasado O sea Yo te pregunto a ti Toño ¿Qué queda de los Cholos Que vimos campeones? Nada Nada Y justamente Así como mandaron al carajo Injustamente De manera injusta A Joshua Abrego Si De esa forma Ajá Se ejemplifica perfecto Lo que hoy le está ocurriendo a Cholos Un equipo sensacional Cirilo Saucido Era Era Pero Para selección nacional Sin problema Sin problema Ajá Cirilo se lo ha llevado la corriente De lo que es Cholos hoy Y a mí me da tristeza Porque yo vi a ese equipo ganador Yo vi a ese equipo Que brillaba en la cancha Desgraciaron a Cholos Y el gran ejemplo Es lo que le hicieron a Joshua Abrego Joshua No merecía eso Si Ese Es el ejemplo De lo que hoy es Cholos No sé si estás de acuerdo Toño Eso es lo que opino Vamos a ver que opinan tus primos También de Cholos Snoopy Sniper Que los amé Ah este ya lo había leído Este Gabo revueltas Hablando de Cholos Creo que el turco Le está La está cagando Ja 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 Ya hable de Cholos Ya peteo Ya peteo Ya peteo Ya peteo Ya peteo Para estresarnos Anda Hulk No me enojo Jamás con nadie Te mando un abrazo Como siempre Frida Toño Cholo Tío Insisto El turco No está apasionado Por el América Como lo estuvo con Cholos Totalmente de acuerdo Yo lo vi con Cholos Yo lo vi con Cholos Y lo veo ahora con América Es otra persona Oleca Es el cuadro que estuvieron Oscar Muñoz Se está aventando a todos encima Etio A ver Echale pinche Rufo Y nos pela Pero no fuera el topo Porque hasta los cortes Cholos Fernando el Tigre Otro show que me pierdo Frida Le dice a Toño Cholo Pero Mohamed fue el que decidió Irse a Huracán Es correcto Frida Oscar Muñoz Le dice Toño Cholo Sí tío El negro admirón Es pariente del profe Cruz Por eso no lo quería Ni mencionar Toño Te lo juro Ese güey Le dio Fue el que empezó A la madre del equipo Te lo digo sinceramente Iván ¿De qué te sirve hacer invasiones Si estás en el fondo de la tabla? Hacemos invasiones Luego platicamos Ojalá Ojalá Voy a convocar A mucha banda de Tigres Para el próximo show Platicamos de eso De las invasiones Porque Me ha comentado Gente de Tigres Seguidores de Tigres Seguidores de Tigres Vamos a ver si es cierto Ajá Ellos mismos me lo han contado Cuando los veo Les consta a ustedes He hecho varios Varios reportajes de Tigres Y convoco a la banda de Tigres Y para el siguiente show La convocaré Para que nos digan ellos De su propia boca ¿Saben de dónde nacen Las famosas invasiones de Tigres? ¿Saben de dónde Las famosas invasiones de Tigres? Ok Como es sabido por todos Los estadios en Nuevo León Tanto el TEC Como el universitario Están vendidos Por completo Desde el arranque del torneo Con los abonos O sea Son mínimos los boletos Que quedan a la venta Porque ya los abonados Tienen todos los boletos Es parte de la pasión Que se vive allá en Nuevo León Por sus equipos Ok Si alguien que vive en Nuevo León Quiere ir a ver a su equipo Digamos Tigres En esta ocasión Tiene que pagar precios de reventa Inalcanzables Inalcanzables Para ninguno de nosotros Pinchos mortales Le sale más barato A ese aficionado Pagar un viaje E ir a ver a Tigres A otro lugar ¿Me explico? Lo que pagaría por la reventa Para entrar a ver a Tigres En el volcán Es lo que le cuesta Viajar a otra ciudad Y comprar el boleto En la taquilla En ese lugar Al que está viajando De ahí nacen Las invasiones Tigres ¡Qué revelación! Toño Xolo Cierto tío Tenían todo para ir A más y menos Y me los chingaron Sí, de acuerdo Lino García Tío, aquí un video De mi presentación Como solista En un pueblo de Oaxaca ¡Ay, qué chingón! Oigan, los invito a todos A ver este video Que nos está combatiendo Lino Yo lo veo terminando El show Lino Que ya estamos por terminar Con todo el gusto del mundo Y te mando en el pino Que no puede ser otra más Que buena Sin discusión Yo lo veo al final Oleca Serena Silvio Saucedo Es mejor que Moy El Pecolín Y así es un buen portero Sí, oles Yo doy fe Déjame decirte una cosa Yo a Silvio Saucedo Lo conocí Desde que estaba De portero en León En la división de ascenso En la primera A Desde entonces Conocí muy de cerca A Silvio Saucedo De ahí que tengamos Una amistad muy chida Él y yo Desde ahí lo conocí Lo conocí Porque además Yo trabajaba en Canal 40 Y hacíamos las transmisiones De los partidos de León De todos Como local, claro A mí me tocaba Estar en la cancha Yo era el reportero En cancha Ahí conocí a Cirilo Y hoy te digo Con esa gran calidad Que tiene Silvio Saucedo Está arrastrado Ha sido arrastrado Por ese momento Terrible Que vive Cholos Contrario a lo que fueron A ese gran equipo Que fueron Toño Cholo Ábrego anda en Dorados No tío Es correcto Toño Frida Bueno Ahora sí a dormir Buena semana para todos Buena semana Mi querida Frida Lino García Vámonos a alcanzar Tío Y el próximo sábado Nos vemos de gira En Aguascalientes Eso Lecazarena Si Si te enojas con alguien Uno en particular Trabaja en donde está El Big Hands Eee Ese güey O sea Ese güey No dije Big Hands Lo digo completamente Ese animal Del Velázquez de León Ese cobarde Hugo López Mi primera vez en el show Y me quedo con ganas de más Buenas noches tío Y a ti Y a toda la banda Arriba el América Aquí nos vemos el jueves Mi querido Hugo Bienvenido Toño Cholo Tío También aceptó el penalti Que falló Riascos en la Libertadores Si pero no Como para que estén jodidos Hasta ahorita Olecazarena Invasiones Para invasiones Las de Pumas en el Azteca Que para el caso Es lo mismo Pumas de local En el Azteca Ay 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 Asusta mi panteón Iván Cámara tío Primero termine de leer Bien el tweet Y después se caga de risa Porque todavía no lo terminó de leer Y no se le entiende Señor Spilly Segurito El del meme Es hincha del Barça Y vive también allá Oscar Muñoz Cámara primo Pumas solos Hablan de su equipo Y no lo pueden ver Con las dichas cosas Gracias culeros Alejandro La afición de Tigres Está por arriba De la mediocridad De su equipo Hoy sí Sin duda Sin duda Alex Paco Alonso El América hubiera goleado Al Monterrey Gracias a Orozco Eso no sucedió Toda la razón señor El Jona Orozco Gran portero Sugei Buenas noches a toda la banda Buen inicio de semana Niños Nos vamos Se acabó el show por hoy Pásenla Súper bien Súper chido Gracias a todos A todos Y cada uno de ustedes Los quiero por igual Lo saben perfectamente Así que les mando Un abrazo grandísimo Gracias por existir Gracias por ser La pura bandota Y aquí nos vemos Aquí nos vemos Porque saben Que gracias a ti Gracias a ti A ti A ti Que estás ahí Es muy chingón Cerro I'm sick of dour faces Staring at me Gracias a ti